Y no hay nada mejor que terminar este año y comenzar el próximo dando mucho amor, ayudando al prójimo. Hablamos todos estos años de pandemia, de empatía. Y la empatía es eso, ponerse en el lugar del otro y saber que cuando nos necesita, ahí estamos. Por eso hoy queríamos hablar con Cecilia, es mamá de Santino. Santino hoy necesita de nuestra ayuda. Gracias Ceci por esta comunicación, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buen día, buen día para todos. Acá estamos, sí. Contame un poquito acerca de Santino. ¿Quién es Santino y qué es lo que está necesitando hoy por hoy? Bueno, Santi tiene cinco años y hace dos meses le diagnosticaron un neuroplastoma grado 4 de alto riesgo. Es un tipo de cáncer muy agresivo, que es bastante resistente a la medicación. Nosotros venimos haciendo todos los bloques de quimio acá en Córdoba. Nosotros vinimos a Córdoba a internarlo y ya nos tuvimos que quedar acá. No podemos volver. Nosotros somos de Río Cuarto. Bueno, fue una sorpresa porque Santi estaba bien, nunca tuvo un síntoma. Nosotros lo llevamos a control a la pediatra porque había tenido una gripe, o sea, un resfrío, mejor dicho, los primeros días de octubre. Y empezó con una febrícula, como el 12 por ahí, pero ya se le había ido la tos, así que nos pareció un poco raro. Cuando lo llevamos, la pediatra lo revisa y ahí es cuando le detecta una bola, como si fuera una masa dura, en la panza. Lo que se pensó en un principio que era que tenía el vaso agrandado. Entonces nos mandó a pedir una eco y ahí, bueno, ahí nos dieron la noticia que en realidad nos dijeron, mira, esto no tiene que estar ahí, vamos a ver qué, porque con la ecografía no nos da muchos datos. Entonces vamos a tener que empezar una serie de estudios. Nosotros en Río Cuarto, bueno, la obra social nuestra nos cubre solamente en una institución que no tiene internación pediátrica. Es decir, que los tenían que derivar a otro lugar. Entonces yo le dije, no, me voy a Córdoba directamente, ya lo internó allá, porque después es un problema si lo quiero trasladar. Entonces automáticamente nos vinimos a Córdoba y, bueno, ya con ese diagnóstico, así que de la derivación de la pediátrica nos internaron. Y eso fue un jueves a la noche y el sábado ya nos dieron un posible diagnóstico porque para confirmarte de qué tipo es el tumor, te tienen que hacer la biopsia. Pero pueden llegar a tener una idea por el lugar donde está ubicado, era o un nefroblastoma o un neuroblastoma, en función de si está dentro o fuera del riñón, digamos. Claro. ¿Cómo le dieron la noticia y cómo lo recibieron ustedes? Porque seguramente llevo un tiempo procesarlo para después saber cómo continuar, ¿no? Bueno, ese día fue muy duro. Fue un día antes del Día de la Madre. Ya medio como que te vas dando cuenta que las noticias no son buenas porque hasta la cara de los médicos, digamos, te lo dice. Ella nos llamó aparte, le llamó a la enfermera para que se quede cuidar a los anti, y bueno, ya cuando nos llamó como a la oficina, es como, ya vos te vas viendo, como que decís, no, acá está todo mal. Y bueno, nos explicó que sí, que ella calculaba que era un neuroblastoma, y era muy grande, entonces no se podía ver bien si salía del riñón o no, que lo iba a confirmar después la biopsia, pero que posiblemente fuera eso, que tampoco nos podía decir en qué grado estaba, porque con esos estudios todavía no se determina bien. Pero bueno, que era grave, o sea, que es un tipo de cáncer que es muy común en niños, cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, porque nosotros nunca habíamos escuchado de esto, que fuera común en niños, entonces después uno piensa, después con el paso del tiempo, dice, si es tan común y es tan grave, ¿por qué no te piden una ecografía, que es un estudio muy sencillo, muy poco invasivo, y es un estudio de control, que podría ser rutinario como el control de los ojos al año, como la audiometría, como todo, porque ¿por qué llegar a esta instancia? Si vos me decís que es un cáncer, que es muy caro, porque eso es lo que nos han dicho, es un tipo de cáncer muy caro, porque siempre vuelve, el tratamiento que nosotros queremos en Barcelona, es uno de los tratamientos que impediría que volviera, que ayuda a que este cáncer se elimine del todo, digamos, bueno, solamente está allá, entonces, ¿por qué no prevenimos estas cosas? ¿Por qué tenemos que llegar a esta instancia, a someter a los chicos a esto, pudiendo solucionarlo desde el día cero, con una ecografía nada más? Entonces, bueno, son cosas que uno las piensa después, ¿no? Claro, claro. Cecilia, bueno, ¿qué les dice la obra social? ¿Qué es lo que puede aportar? ¿Qué no? ¿Qué podemos hacer nosotros también para ayudar? No, bueno, la obra social nos está cubriendo todo lo que es el tratamiento acá en Argentina, hay que hacer un seguimiento, visto cómo son todo este tipo de trámites, pero siempre nos viene respondiendo. En cuanto a lo de Barcelona, no nos contestó, nosotros enviamos una nota con el presupuesto y solicitando esto y todavía no nos ha respondido. generalmente, ¿viste cómo es? Estos tratamientos en el exterior no los cubren, pero bueno, nosotros venimos haciendo, digamos, presentando la nota a ver qué responden desde allá. Para nosotros, bueno, no nos quedaba tiempo, no nos queda tiempo, porque Santi está ahora haciendo las quimias y una vez que las termine, nosotros tenemos que continuar el tratamiento, él no puede esperar, porque esto vuelve, o sea, vos dejas de tratarlo y vuelve. Entonces empezamos, cuanto antes, apenas nos pusimos en contacto con el hospital, empezamos esta campaña porque es muchísimo dinero, son 48 millones de pesos, si la economía se mantiene hasta ahora, en realidad son 398 mil euros, que es aproximadamente esa plata en pesos, y bueno, abrimos una cuenta solidaria en el Banco Nación, que eso está destinado solamente a pagar el tratamiento, o sea, la plata que ingresa ahí no se puede sacar para otra cosa más que para el fin con el que se creó la cuenta, que es pagarle al hospital, hacer la transferencia. Esa cuenta es muy buena porque nos cotiza al euro oficial, y sin impuestos, por eso tiene el fin de benéfica, digamos. Y tenemos la página del Instagram, que es Ahora por Santi, ahí pueden encontrar todas las cuentas oficiales nuestras, y toda la información de Santi, las campañas que estamos haciendo, bueno, teníamos varios eventos, pero ahora se cortaron por el COVID, así que bueno, apelamos a lo que nos queda, que es una venta de números, ahí en general de esa, tengo una amiga que es la que los está distribuyendo, Romina Taglalengue, y bueno, acá en Río Cuarto también, si quieren colaborar, están en las cuentas del banco. En Mercado Pago, el alias es Ahora por Santi, todo en minúscula y sin punto, sin nada. Y el alias del Banco Nación es Ahora por Santi. Nosotros, si pudiéramos viajar ya, allá podemos continuar el tratamiento, desde el momento cero porque nos están esperando. El problema es que desde el hospital nos piden el pago entero, digamos, el 100% del pago, del presupuesto. Bien. ¿Pudieron ya saber cuánta plata está en la cuenta esa que ustedes nos están dando para poder colaborar? Sí, sí, sí. Mira, ahora justamente empezamos un desafío, tratar de llegar al 50% antes de fin de año. Bueno, donando 600 pesos, cada uno, si 13.800 personas donan 600 pesos, podemos llegar al 50%. Se ha movido mucho, la gente se entusiasma por ahí con estos desafíos, porque 600 pesos hoy en día no es mucha plata, y piensan que si, bueno, si 600 pesos puede ayudar un poquito más, entonces, bueno, dice yo, no importa, compré el número, pero igual los ayudo. No es mucho, pero para nosotros es un montón. Y bueno, hoy vamos con un 37,87%. Así que, ¿quién te dice que...? Vamos por el 50%. Que podamos quedar. Sí, claro que sí, claro que sí. Y por eso yo decía la importancia, ¿no? De, hablemos de empatía, bueno, pongámoslo en práctica esto de la empatía y colaboremos con quien lo está necesitando hoy más que nunca. Me decías, si se junta el dinero completo, ya tienen la posibilidad de viajar, los están esperando allí. Allá nos están esperando, exacto. Exacto. Bien. Así que tenemos que ir... Sí, sí, te escucho. Sí, yo quería decir que la gente que nos está ayudando, es gente como nosotros, necesitamos del apoyo de las empresas. Necesitamos el apoyo de las empresas, que ellos con muy poquito para ellos, para nosotros es un avance importantísimo. Nosotros en Río Cuarto, por ejemplo, la farmacia Graci, todos los miércoles, le aporta a Santi un 5% de sus ganancias de todas las sucursales. Y lo que nos pasó este miércoles, fue un montón, fue un avance importantísimo para la cuenta. Y para llegar al objetivo que es Barcelona. Entonces, si las empresas pusieran un poquito de eso, de colaboración y de reciprocidad con nosotros, que somos los consumidores, bueno, también nos ayudaría un montón. Claro que sí. Bueno, vamos entonces por ese 50% y vamos por todo. Esperemos que las empresas que nos están escuchando, nos están viendo, sean un poquito solidarias, se solidaricen con esta situación y puedan brindar un granito de arena, que para ustedes, por supuesto, es un montón. Así que apelamos a la solidaridad de grandes empresas, que como vos bien decís, es muy poquito para ellos, pero un montón para ustedes. Así que esperemos llegar a la cantidad necesaria para que puedan viajar cuanto antes, para que Santino se ponga bien y para que ustedes también tengan un poquito más de tranquilidad con toda esta situación que están pasando, Cecilia. No, sí, es una locura. Nosotros nos cambió la vida de un día para el otro. Y yo lo que quiero aclarar es esto, que es algo muy importante que la gente sepa. Este tratamiento no es una mejora en la calidad de vida de Santi, es una oportunidad de salvarlo, de que esta enfermedad no vuelva más. Entonces, es un montón. O sea, no es que él esté mejor, que no sufra, es que viva. Entonces, tenemos en nuestras manos la oportunidad esa y no siempre pasa. Entonces, tenemos que irnos ya. Bien. Ceci, te mando un abrazo grande, un beso grande también para Santi y vamos a ir por este sueño para que pase, pase lo más rápido posible para que Santi no esté bien, para que lo podamos ver nuevamente, corriendo, jugando, como él se lo merece. Tiene tan solo 5 años y es un niño, necesita tener la vida de todos los niños. Así que vamos por eso, vamos a juntar este dinero que es tan necesario para poder viajar a Barcelona. Cecilia, muchísimas gracias por este contacto y lo que quieras decir te dejo el espacio. Bueno, muchas gracias a vos por ayudarnos a difundir, por ayudar a que se conozca la historia de Santi como la de muchos otros negros. Ojalá tuviéramos en Argentina la oportunidad de este tratamiento, así no quedan afuera porque hay mucha gente que ni siquiera puede tener la oportunidad de esto. Y bueno, yo apelo a la solidaridad de toda la gente que nos ayude con un poquito, con 600 pesos hacemos un montón o con lo que tengan, no importa. Si no tienen dinero que ayuden a difundir, que hagan a conocer en sus lugares de trabajo, con sus amigos, ya eso para nosotros también nos ayuda un montón porque hay gente que no sabe que justo ese día no vio el noticiero, que no tiene en las redes sociales, entonces el boca a boca también nos ayuda. Claro que sí. Bueno, entonces el que desee puede difundir. Nosotros compartimos siempre las imágenes a través de nuestras redes sociales, activa 94.3 para que puedan compartirlo y el que pueda colaborar por supuesto es bienvenido lo que pueda, 600 pesos o lo que tenga. Exacto. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. gracias, que se cumpla este sueño lo más rápido posible, que comience muy bien el año y si es posible ya con una fecha para poder viajar. ¿Quién te dice? Exacto, exacto. Felices fiestas para todos. Bueno, que el 2022 sea mucho mejor que este y que el otro, que el COVID se termine o que por lo menos podamos tener esa tranquilidad de estar juntos en familia sin tener que pensar que nos podemos contagiar de otra cosa y bueno, que la gente nos ayude, por favor. Así será. Un abrazo grande y bueno, y salud, mucha salud para el 2022. Un abrazo, Cecilia, gracias. Un abrazo para ustedes. Gracias.